Hola, mi nombre es Kenner, del Colegio Científico de Alajuela. Hoy les quiero mostrar a ustedes como profesores el cómo buscar una actividad creadas por usted o los ejercicios creados con el contenido de la nueva escuela virtual. En la página principal de la nueva escuela virtual seleccionaremos el módulo Salón Virtual. En el Salón Virtual vemos los cuatro pasos del ciclo educativo, que son planificación, mi clase dinámica, mis tareas y por último evaluación. Para buscar actividades presionamos en mis tareas. En mis tareas veremos todas las actividades, investigaciones y contenido asignado. En buscar actividad tenemos dos opciones o buscamos actividades propias, que son las actividades creadas previamente por usted, las cuales puedo utilizar en un futuro, o las actividades de la nueva escuela virtual, creadas por la plataforma. En mi caso voy a seleccionar actividades de la nueva escuela virtual. Seleccionamos la materia que deseamos y se nos presentará todas las actividades. En cada encasillado veremos la materia, la unidad y el tipo de ejercicio. Cierto o falso, llenar blanco, pareo o escoge. Puede enviar ejercicios alineados al material de estudio y enviar a sus estudiantes desde su lugar de trabajo o desde cualquier parte del mundo. Recuerda que con la nueva escuela virtual, aquí puedes. Hola, mi nombre es Marta González. Soy estudiante del Colegio Europeo de Aristos. La sección de contenido asignado es la herramienta que les permite a ustedes los profesores educar utilizando el método de la escuela al revés. Una vez que ha entrado en la página de su país, entre su usuario y contraseña. En la parte superior de la página verá un menú con acceso a los siguientes productos. Escuela virtual, OE Administrador, Science Bits y La Magna. Seleccionaremos escuela virtual y veremos salón virtual, OE Clubs y competencias. Seleccionaremos el módulo salón virtual. Veremos los cuatro pasos del ciclo educativo. Planificación, mi clase dinámica, mis tareas y evaluaciones. Esta vez estaremos trabajando con la sección de mis tareas. Una vez en esta sección, veremos las herramientas de actividades, investigación y contenido asignado. Seleccionaremos contenido asignado. Primero, ingresamos el nombre del material que se estará creando. Seleccionamos la materia, unidad, tema y lección del material que queremos asignar y pulsaremos en agregar. Y se añadirá esa elección que has creado a la lista de elecciones. Seleccionamos el módulo salón virtual. 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 a las lecciones que queremos, asignamos la fecha en que queremos que el contenido esté disponible para los estudiantes. Pulsaremos en Crear contenido asignado y validamos seleccionando OK cuando aparece en la pantalla emergente. Seleccionaremos en Enviar contenido. Aquí aparecerá una lista del contenido que hemos creado anteriormente. Seleccionamos el contenido que queremos enviar y pulsaremos en Continuar. Nos saldrá una pantalla donde describiremos el contenido que asignaremos y seleccionaremos los grupos que queremos estudiar en este contenido. Luego pulsaremos sobre Enviar y validamos en la pantalla emergente. El sistema nos enviará a la página principal de contenido asignado, donde veremos el contenido que hemos enviado en historial de contenido. Por la nueva escuela virtual, ¡aquí puedes! Hola, mi nombre es Francisca Viñola, estudiante del Colegio Santiago College. Hoy les voy a estar mostrando a usted, profesor, cómo crear un ejercicio desde la sección de actividades de la nueva escuela virtual. En la parte superior de la página verá un menú con acceso a los siguientes productos. La escuela virtual, OE Administrador, Science Pets y la Magna. Seleccionaremos Escuela Virtual y veremos Salón Virtual, OE Club y competencias. Seleccionaremos el módulo Salón Virtual. En Salón Virtual vemos los cuatro pasos del ciclo educativo que son Planificación, Mi Clase Dinámica, Mis Tareas y por último Evaluación. Para crear ejercicios seleccionaremos la sección de Mis Tareas. En Mis Tareas veremos todas las actividades, investigación y contenido asignado. Luego presionamos Actividades. En Actividades encontrará Crear ejercicios, seleccionar ejercicios y buscar actividades. Abajo vemos todas las actividades ya creadas en la sección de Historial de Actividades. En el Historial de Actividades puede ver todas las actividades, las pendientes, las que están en progreso y las finalizadas. En cada una de las actividades veremos el nombre del maestro, fecha y hora que se creó la actividad, el grupo al que se le envió la actividad, el tema y la descripción. También veremos en cada una de las actividades los siguientes íconos. Un basurero para eliminar la actividad y la fecha límite de la actividad. Abajo tenemos un reloj que indica los minutos de duración de la actividad asignada. Cuando apunta su documento a la actividad, este ícono va a aparecer activo. Luego tenemos el ícono de ver resultados de la actividad y por último el ícono de comentarios. Luego de explicar cada sección dentro de las actividades pasamos a crear ejercicios. En esta sección creamos nuestros propios ejercicios de acuerdo a la materia, tema y unidad que desee que sus estudiantes aprendan. Para crear un ejercicio lo primero que tenemos que hacer es ingresar el nombre de la actividad. Luego seleccionamos el tipo de ejercicio. Escoge cierto o falso y en espacios pareo. Comencemos con escoge. En escoge seleccionamos la materia, la unidad, el tema y la lección. Luego escribimos la pregunta. Ya escrita la pregunta seleccionamos la puntuación que le queremos dar al ejercicio del 1 al 10. Si deseamos fortalecer el ejercicio con algún material adicional, tenemos varias opciones. Acompañar el ejercicio con un enlace de referencia o adjuntar una imagen. Luego pasamos a asignar las respuestas del ejercicio que estamos creando. La organización de las posibles opciones será aleatorio cuando los estudiantes vean el ejercicio. En la letra A escribiremos la respuesta correcta y en las demás letras las respuestas incorrectas. Si desea añadir más respuestas presionamos en añadir respuesta. Ya creado el ejercicio de escoge, tenemos varias opciones. Asignar ahora con un solo tipo de ejercicio o seleccionamos crear nuevo ejercicio y tenemos la oportunidad de añadir más tipos de ejercicio en nuestra actividad. Pasemos a crear un ejercicio de cierto o falso dentro de la misma actividad. Seleccionamos cierto o falso, escribimos la pregunta y seleccionamos si es cierto o falso. Asignamos la puntuación y presionamos en crear nuevo ejercicio para asignar más tipos de ejercicios dentro de la actividad. Pasemos a crear un ejercicio de llenar espacio. Escribimos la pregunta. Donde va el espacio en blanco utilizamos guiones bajos. Tan pronto termines de formular la pregunta, en la parte inferior de la página saldrá nuevamente la pregunta con el guión bajo donde escribiremos el concepto correcto que debe escribir el estudiante. Luego asignamos la puntuación. Los participantes de la prueba tendrán que responder en el orden exacto y las palabras exactas para que la pregunta sea considerada correcta. Ya terminado el ejercicio de llenar espacios, presionaremos en crear nuevo ejercicio. Y por último pasemos a crear un pareo. Seleccionamos la puntuación y luego introducimos las opciones y sus posibles uniones. Por ejemplo, en la columna del lado izquierdo escribirás el concepto, en la columna de la derecha la respuesta correcta. La organización de las posibles opciones será aleatoria cuando los estudiantes lo vean. Ya hemos creado todos los tipos de ejercicios dentro de crear ejercicios. Puedes asignar ahora o asignar luego. En este caso le vamos a dar asignar ahora. Ya creados todos los tipos de ejercicio, nos aparece una pantalla adicional. Le damos ok y nos aparecerá el perfil de la actividad. Aquí escribimos la descripción del envío. Un enlace de referencia si desea. Luego vemos dos barras, una adjuntar archivos y otra adjuntar documentos de biblioteca disponibles. Seleccionamos el peso de la nota 1 o 2. La categoría de la evaluación. Asignación, examen, proyecto, participación en clase. Ya seleccionada la categoría, escogemos si es una nota o crédito extra. Añadimos el tiempo de la actividad, la fecha y hora de entrega. Luego ingresamos el grupo o los grupos a los que deseamos que le llegue la actividad. Ya ingresado el grupo, tenemos las opciones de editar la actividad o previsualizar la actividad. Finalizado el perfil de la actividad, seleccionamos enviar. Inmediatamente nos aparecerá una pequeña pantalla donde nos confirma el envío y le damos ok. Ya creado el ejercicio, el sistema nos devuelve la pantalla original de historial de actividades ya descritas. Crear e enviar asignaciones, exámenes y proyecto desde la nueva escuela virtual es fácil, simple y rápido. Con la nueva escuela virtual, aquí puedes. Hola, mi nombre es Estiva Liz Barreneche, estudiante de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta. Hoy les voy a mostrar a ustedes profesores cómo crear grupos dentro de la nueva escuela virtual. En la parte superior de la página verá un menú con acceso a los siguientes productos. Escuela virtual, OE Administrador, Science Bits y la Magna. Seleccionaremos Escuela virtual y veremos Salón virtual, OE Club y competencias. Presionaremos sobre el módulo Salón virtual. En el módulo del Salón virtual veremos los cuatro pasos del ciclo educativo que son planificación, mi clase dinámica, tareas y por último evaluación. Seleccionen la sección de planificación. Aquí observará las siguientes herramientas, grupos, guías y pruebas diagnósticas. Aquí es donde podrá crear los grupos para planificar sus clases. Vamos a la herramienta de grupos. Seleccionamos crear los grupos. Ingresamos el nombre del grupo. Seleccionamos la materia, el grado y asignamos al grupo. En crear grupos tienes la opción de buscar los alumnos. Ya seleccionamos nuestro grupo. Veremos en la lista de integrantes todos los estudiantes que fueron escogidos. Seleccionaremos el encasillado de crear y nos aparecerá una ventana donde validaremos nuestra selección presionando OK. Ya creado el primer grupo, el sistema nos regresa a la página principal donde veremos el grupo recién creado. Así de sencillo es crear sus grupos en la página de la Nueva Escuela Virtual. Aquí es donde podrá crear los grupos para planificar sus clases y asignar todas las tareas y material educativo a sus estudiantes. Con la Nueva Escuela Virtual, ¡aquí puedes! Hola, mi nombre es Marco Acuña y soy estudiante del Colegio San Vicente de Paula. Hoy le voy a mostrar cómo utilizar la sección de enlaces cibernéticos de la Nueva Escuela Virtual. Aquí encontraremos los cuatro pasos del ciclo educativo que son planificación, mi clase dinámica, tareas y por último, evaluación. Para entrar a enlaces cibernéticos, seleccionamos la sección de mi clase dinámica. En mi clase dinámica tenemos el timeout, repasa y gana, foro, premia quiz y enlaces cibernéticos. Seleccionamos la herramienta de enlaces cibernéticos. Ahí tenemos un buscador donde podemos encontrar un enlace en específico. Solo escriba la materia o el nombre del enlace y listo. Si quiere conocer los enlaces disponibles por cada materia, seleccione la materia de interés y verá todos los enlaces. Para acceder a un enlace, seleccionamos el enlace y este nos llevará a la página del mismo. En los enlaces cibernéticos encontrará una variedad extensa de ideas y material de apoyo adicional para dinamizar su clase. Todos los enlaces de la nueva escuela virtual cuentan con recursos de animaciones, ejercicios, programas de diferentes materias y son totalmente confiables. Con los enlaces cibernéticos, aquí puedes. Hola, mi nombre es Sara Gallego. Soy estudiante del Colegio San Francisco de Asís. Hoy voy a mostrarle a usted, profesor, cómo utilizar la sección de foro de la nueva escuela virtual. Aquí encontraremos los cuatro pasos del ciclo educativo, que son planificación, mi clase dinámica, tareas y, por último, evaluación. Para entrar al foro, presionamos en la sección de mi clase dinámica. En mi clase dinámica tenemos el timeout, repase y gana, premia quiz y foro. En foro, verá las reglas del foro y el desglose de las materias con los foros ya creados. Para crear un foro nuevo, buscamos la materia que nos interesa y luego presionamos en nuevo tema. Inmediatamente, nos abre la pantalla del tema, donde escribimos el nombre del tema y donde dice, escribe mensaje, escribimos el tema que vamos a discutir en el foro. Abajo, podemos seleccionar tema privado para tener la opción de enviárselo individualmente a los grupos seleccionados. Si queremos que todos los grupos participen del foro, nos seleccionamos la opción de tema privado y pulsamos sobre enviar. Ya creado el foro, aparecerá en la lista de los foros. Si queremos ver la discusión del foro y los comentarios de los estudiantes, vamos a ir a la materia y pulsamos sobre foro creado. Ahí nos aparecerán todos los comentarios sobre el tema en discusión. Cada comentario se identifica con el nombre del que lo escribe, la hora y el día en que fue realizado y enviado. Para incluir comentarios al foro, ingresamos el comentario de donde dice, ingrese su comentario aquí y luego seleccionamos responder. Si quiere buscar otro foro de otras materias, presionamos en volver y regresará a la página principal. Los foros de la nueva escuela virtual le permiten compartir información relevante a los temas de interés de varias materias académicas. Con el módulo de la nueva escuela virtual, aquí puedes. Hola, mi nombre es Piero Veraó. Soy estudiante de la Escuela Saco Oliveros de Lima, Perú. Hoy les voy a enseñar cómo practicar para la Magna Competencia con el Magna Gym. La Magna Competencia es la competencia más importante de ciencias y matemáticas entre estudiantes de todo el mundo, donde el ganador se lleva una beca de 100 mil dólares. Para practicar para la Magna, existe el Magna Gym, sección que nos permite prepararnos compitiendo con nuestros compañeros de clases o con estudiantes de todo el mundo. Una vez dentro del Magna Gym, la herramienta nos dará a escoger contra quién queremos practicar, si contra un amigo o contra un oponente al azar. Si seleccionamos como oponente a un amigo, nos pedirá el país y el grado que cursa. Y finalmente buscaremos su nombre en la lista. Presionamos sobre comenzar retro. En mi caso, quiero seleccionar un oponente random o al azar. Al optar por esta opción, el sistema estará buscando algún jugador de cualquier país que esté disponible para competir. Entonces, saldrá una ruleta que nos indicará si vamos a competir en ciencias o en matemáticas. Si sale la calculadora, es que competiremos en matemáticas. Si sale el matraz, quiere decir que competiremos con ciencias. En este caso, me tocó matemáticas. Aparecerá la opción de abandonar el reto o iniciarlo. Selecciono iniciar. Como verán, las preguntas que me son asignadas son de matemáticas, las cuales puede salir en la competencia de la Magna. Luego de contestar las preguntas y al finalizar, aparecerá la puntuación de ambos competidores y el tiempo que les tomó hacer este reto. De esta manera, utilizando el Magna Gym, podemos estar preparados para competir en línea para la Magna. En la nueva escuela virtual, aquí puedes. Hola a todos, mi nombre es Jesús Vital. Soy maestro del plantel San Sebastián Covaec número 10 en Jalisco, México. Y hoy les voy a explicar a mis compañeros profesores cómo pueden subir premios a la tienda de OE Club. La tienda de OE Club es la sección donde los alumnos pueden redimir los puntos que han ganado, completando ejercicios de la nueva escuela virtual. Los premios que aparecen en el OE Club son donados por la comunidad. Ahí encontrarás el botón de agregar productos. Al seleccionarlo, te aparece el formulario de cargar en el cual debes de completar el nombre del producto, seleccionar la categoría del producto, la cual ya viene con la cantidad de créditos predeterminada. Seleccionas la cantidad disponible y cargas la imagen del producto. Luego, selecciona guardar para que el producto quede guardado. Este maestro es quien únicamente puede editar o eliminar productos. El OE Club de la nueva escuela virtual motiva a los estudiantes a seguir participando en los ejercicios tales como el Time Out, ya que su esfuerzo es recompensado. Con la nueva escuela virtual, ¡sí puedes! Hola, mi nombre es Víctor. Soy estudiante del Tecnológico de Monterrey. Hoy le voy a estar mostrando a usted, profesor, cómo utilizar la sección de Premia Quiz de la nueva escuela virtual. El Premia Quiz es la forma innovadora de dar exámenes y evaluar el conocimiento de nuestros jóvenes efectivamente. Y es que el Premia Quiz no es un examen común, sino que es una competencia donde el ganador adquiere un premio que asignará el maestro. Para utilizar el Premia Quiz, entre a la nueva escuela virtual. Dentro del salón virtual, vemos los cuatro pasos del ciclo educativo que son planificación, mi clase dinámica, tareas y, por último, evaluación. Para entrar a la herramienta del Premia Quiz, seleccionamos la sección de mi clase dinámica. Vemos el Time Out, Repasa y Gana, Foro, Enlaces Cibernéticos y Premia Quiz. Pulsamos sobre Premia Quiz. Luego escribiremos el nombre de la competencia y la descripción. Después, seleccionamos la fecha de la actividad y el horario en el que se debe realizar la competencia. Luego, asignaremos el grupo. En grupos, podemos utilizar uno o más grupos para que participen en el Premia Quiz. Ya asignados los grupos, seleccionamos el encasillado de asignar un premio para subir la foto de la recompensa que le vamos a dar al estudiante que se vea con la mayor puntuación en el Premia Quiz. Luego, vamos a la selección de las materias. En esta sección, seleccionamos la materia y luego la unidad que vamos a trabajar y, por último, le damos a finalizar. Ya creada la competencia, seleccionamos OK. Luego de creado el Premia Quiz, vamos a ver el resumen de las competencias creadas. Ahora, veremos tres íconos. El verde, que significa que la competencia está activa. El azul, que representa las competencias creadas. Y el rojo, que representa las competencias finalizadas. Una vez finalizada la competencia, veremos una línea color rojo y un ícono de la forma de papel donde podemos ver el reporte de la competencia. Seleccionamos el ícono de papel. El reporte nos muestra de forma individual cómo salió cada estudiante en cada unidad y lección de la materia. Estos resultados también los podemos ver de forma grupal. Esta sección nos enseña todo el reporte global de cada estudiante y sus puntuaciones. Es aquí donde seleccionamos al estudiante ganador. Con el Premia Quiz, puede crear las competencias para evaluar el material de estudios de una forma innovadora y diferente. El Premia Quiz es una forma de motivar y retar el conocimiento adquirido de sus estudiantes. Con el Premia Quiz, ¡aquí puedes! Hola a todos, mi nombre es Félix Hernández, estudiante de la Escuela Superior Catalina Morales de Flores y hoy les voy a explicar cómo funciona el Time Out para ustedes, los profesores de la nueva Escuela Virtual. Al entrar en el Salón Virtual veremos los cuatro pasos del ciclo educativo, planificación, mi clase dinámica, tareas y evaluaciones. Esta vez trabajaremos con mi clase dinámica. Vamos a buscar la herramienta del Time Out. Una vez estamos en el Time Out, nos va a aparecer un buscador donde podemos buscar las lesiones y unidades que vamos a ofrecer al grado. Buscamos la categoría que nos interese. También tenemos la opción de buscar el contenido segmentado por materia. La seleccionamos y ahí podemos encontrar las unidades de la lección. Seleccionamos la unidad que nos interese y posteriormente nos aparecerán las lecciones. Al seleccionar la lección, se nos presenta el material teórico. Más abajo, veremos todo el material de apoyo disponible y podemos seleccionar el material en video, PDF o PowerPoint. Al lado derecho, vamos a ver qué dice Actividad. Aquí encontraremos actividades y tareas de desempeño disponibles para nuestros estudiantes. Y también tenemos la parte Iniciar práctica, que funciona como una pequeña evaluación donde los chicos pueden contestar de forma virtual el material que se describió. Ese contenido que ustedes ofrecerán en clase lo pueden también imprimir colocando el cursor sobre el contenido. Nos van a aparecer dos encasillados a la parte superior derecha. Uno para agrandar y otro para exportar el documento a una página nueva. Al exportarlo, podemos imprimir el documento presionando sobre el icono de la impresora. Utilice el timeout todos los días para que dinamice su clase como nunca lo había hecho. La nueva escuela virtual. Aquí puedes. Hola, mi nombre es Asunción García. Soy profesora en el Colegio Europeo Aristos. Hoy le voy a estar mostrando a usted, profesor, cómo utilizar la sección de investigación de la nueva escuela virtual. La sección de investigación me permite crear proyectos, asignaturas, trabajos de investigación para los estudiantes y enviárselos a través de la nueva escuela virtual. Aquí encontrará todas las herramientas necesarias para finalizar su clase. Al entrar al módulo del salón virtual, veremos los cuatro pasos del ciclo educativo. Clarificación, mi clase dinámica, tareas y evaluaciones. Esta vez estaremos trabajando con tareas. Aquí encontraremos todas las herramientas para asignarles a tus estudiantes tareas y proyectos con las secciones de actividades, investigación y contenido asignado. Pulsaremos sobre investigación. Seguido, seleccionaremos Enviar investigación para crear y asignarle un trabajo de investigación a sus estudiantes. Luego, llenaremos el perfil de la investigación y asignaremos un título a la tarea y hacemos una pequeña descripción de envío, donde podemos darles una corta introducción a los alumnos del tema de la tarea. Adjuntamos el documento que anteriormente hemos creado, ya sea para un proyecto, investigación, tarea o examen. Seleccionaremos el documento que se puede encontrar en la memoria de nuestra computadora o de la biblioteca de documentos que anteriormente hayamos cargado a la nueva escuela virtual, seleccionándolo de Mi biblioteca. Luego, indicaremos el peso de la nota, si tiene valor de una nota o dos. Seleccionamos la categoría de evaluación, si es asignación, examen, proyecto o participación en clase. Seleccionamos si cuenta para nota o es para contarlo como un crédito extra. Luego, asignamos la fecha y hora de entrega. Pulsamos en Enviar y listo. Hemos enviado una investigación con éxito. Una vez sus estudiantes vean o contesten su investigación, aparecerán unas notificaciones que le informarán de su acción. Ahora, sus alumnos podrán entregarle las tareas virtualmente a través de la nueva escuela virtual. Aquí puedes. Hola, mi nombre es Marían Contreras. Soy estudiante del Colegio Policarpa Salabarrieta. Hoy les voy a enseñar a ustedes, profesores, cómo utilizar el logro analítico de la nueva escuela virtual. Esta sección les permite ver de forma inmediata, organizada y detallada el progreso académico de sus estudiantes desde lo más general hasta lo más específico. Todas las tareas, exámenes y actividades que el estudiante complete en la plataforma, el logro analítico, lo evalúa y lo tabula para ustedes con el fin de preparar un plan para atender las necesidades de sus estudiantes. Aquí encontrará todas las herramientas necesarias para dinamizar su clase. Dentro del salón virtual veremos los cuatro pasos del ciclo educativo. Planificación, Mi clase dinámica, Tareas y Evaluación. En este caso, entraremos a Evaluación. Una vez en la evaluación, vamos a observar que podemos delimitar las fechas de nuestra búsqueda, filtrando los resultados que aparecerán dentro del periodo que deseemos. La primera tabla que veremos es una tabla de barras donde nos indica la efectividad de los grupos por materia. Todas las barras azul cielo representan el acceso libre de los alumnos en la plataforma. Estas son las actividades que los estudiantes han realizado dentro de la plataforma por su cuenta. Las barras grises representan todo lo asignado. Aquí veremos el desempeño de los estudiantes por materia en las actividades, investigaciones y exámenes que ustedes los profesores le han asignado a través de la plataforma. La segunda y tercera tabla representan en una gráfica lineal el desempeño de los estudiantes por mes de acceso libre y acceso asignado de cada materia respectivamente. En la próxima gráfica circular veremos la cantidad de ejercicios de acceso libre que contestaron por materia. Y a la derecha veremos otra tabla que nos muestra el tiempo que los estudiantes invirtieron en acceso libre a cada materia. En la próxima gráfica circular veremos la cantidad de ejercicios asignados que contestaron por materia. Y a la derecha veremos otra tabla que nos muestra el tiempo que los estudiantes invirtieron en las tareas asignadas de cada materia. Al final de la página podemos ver los diferentes grupos y sus integrantes con sus resultados de efectividad en por ciento de las tareas asignadas, del acceso libre y el resultado combinado. Podemos escoger si queremos ver los resultados de un grupo en particular. O también podemos escoger ver los resultados de un estudiante en específico. Si volvemos a la primera tabla y seleccionamos la materia y observaremos las mismas tablas que vimos anteriormente, pero los resultados serán por unidad. Si hacemos clic en una unidad, podremos ver las gráficas que muestran los resultados por lección, además de una gráfica de barra que representa la efectividad del estándar que se cumple con cada lección. Si hacemos clic en la barra, podremos ver la descripción del estándar que se está evaluando. Como pueden ver, el logro analítico es una herramienta muy útil que organiza los resultados de sus estudiantes con inmediatez para poder llevar a cabo el proceso de reenseñanza y así disminuir los rezagos académicos. La nueva escuela virtual, aquí puedes. Hola, mi nombre es Guido Chiriboga, estudiante de la unidad educativa Monte Tabor Nazaret. Hoy le voy a mostrar a usted, profesor, cómo crear guías dentro de la nueva escuela virtual. ¿Qué son las guías? Las guías son el contenido que usted estará ofreciéndole a los estudiantes en las próximas semanas o durante todo el año. Aquí encontrará todas las herramientas necesarias para dinamizar su clase. Dentro del salón virtual, veremos los cuatro pasos del ciclo educativo, que son planificación, mi clase dinámica, tareas y por último, evaluación. En la sección de planificación, seleccione la herramienta de guías. Dentro de guías, encontrará el encasillado que dice crear guías y enviar guías. Más abajo verá el historial de guías, que le mostrará todas las guías que ha creado. También tendrá disponibles las opciones de ver todas las guías, las guías pendientes, las que están en progreso o las guías ya finalizadas. En cada una de las guías creadas, verá el nombre del maestro, fecha y hora que se creó la guía, el grupo al que se le envió la guía y el tema y la descripción. También verá en cada una de las guías los siguientes íconos. Un zafacón para eliminar la guía y abajo verá un reloj que indica los minutos de vibración de la actividad asignada, los resultados y por último, los comentarios. Luego, podemos pasar a crear guías. En crear guía, vamos a encontrar el contenido de la nueva escuela virtual y el contenido de la biblioteca. En este caso, vamos a trabajar con el contenido de la nueva escuela virtual. Seguido, seleccionamos la materia, la unidad, el tema y por último, la lección. Ya seleccionado el contenido de la guía, pulsamos en agregar. Luego, pasamos a la lista de las lecciones para asignar la fecha donde comenzará la lección y la fecha en que terminará la lección. Y luego, la hora de comienzo y la hora de combinación. Abajo, vamos a seleccionar crear guía. Ya creamos la guía con el contenido de la nueva escuela virtual. Ahora, vamos a crear la guía con el contenido de la biblioteca. Ahí aparecerá el contenido que usted ha subido a la página para el estudio del tema. Seleccionamos la materia y aparecerán todos los contenidos. Si desea adjuntar en la guía más de un contenido, tenemos varias opciones. O seleccionamos el contenido que deseamos o, si desea añadir todos los contenidos, presionamos marcar todos. Ya seleccionado el contenido, presionamos en agregar. Luego, ese material nos aparecerá en la lista de lecciones. Seleccionamos la fecha de comienzo y la fecha de combinación. Seleccionamos, además, la hora. Por último, pulsamos en crear la guía y pulsamos sobre OK. El sistema regresará a la página principal del historial de guías, en donde veremos las guías ya creadas. Ya creadas las guías, pasemos a enviar guías. Seleccionamos la guía que deseamos enviar a los estudiantes y luego le damos a continuar. En la siguiente pantalla, incluimos una breve descripción del envío y luego ingresamos al grupo o a los grupos a los que se le desea enviar esa guía. Presionamos enviar y luego validamos seleccionando OK. Las guías de la nueva escuela virtual le permiten organizar sus clases y además informar a los estudiantes de los temas que estarán leccionando. El orden en que se estará trabajando. Con la nueva escuela virtual, aquí puedes.